Vale, ya empieza, ya empieza. Muy buenas a estos eventos, ¿qué tal estás? Esta vez estoy haciendo lo correcto, estoy emitiendo a través de Twitch. Menudo fail el otro día, que no tenía esto bien configurado y me puse a emitir. A través de YouTube. Lo tenía esto configurado para emitir en YouTube, ya que había estado el sábado emitiendo un directo de Farfín o de Pokémon Escudo y había olvidado cambiarlo. Hola, hola, Arceus. Realmente es tu comentario. Bueno, gente, pues aquí estamos con el séptimo episodio de mi serie en directo de Super Mario 64. En esta ocasión vamos a comenzar con tal vez la fase que más odio de todo el juego. Se encuentra tras esta puerta y se llama Tiny Huge Island, isla cambiante en la versión española de la versión para DS. Y bueno, para acceder a esta fase tenemos dos cuadros. Este de aquí pequeñito, por el cual accederemos a la fase a través de su isla, donde todo es pequeño. Y tenemos este de aquí, que es enorme, por el cual accederemos a la isla grande de la fase. Podemos a través de las tuberías cambiar de isla durante la fase, pero la verdad va a hacernos más conveniente entrar para todas las estrellas a través del cuadro pequeñito. Porque es más práctico para moverse y luego ya utilizar las tuberías para ir consiguiendo las estrellas. Cuando hay que ir, se hará isla grande para ello. Y bueno, este cuadro de aquí, pues, no sirve para nada, básicamente. No sirve para nada. Madre mía, esto es un más... No sé qué les esté pasando, pero... No tienen pinta de llevarse bien, tienen pinta de estar como el perro y el gato. En fin. Vamos a ir entrando. En la isla cambiante. Ya lo digo. Esta es posiblemente la fase que menos me gusta del juego. Y a lo largo... Mientras me la vaya pasando, vais a poder ir viendo por qué. En fin. Para la primera estrella... Tenemos que derrotar a unas cuantas plantas... A unas cuantas plantas piraña de fuego que hay en la isla grande. Pero es más fácil llegar a través de la isla pequeña. Tiene cuidadito con los kuromames que hay en algunas partes. En la isla pequeñita. Y aquí tenemos a una planta piraña de fuego también. Esta es muy pequeñita. Esta no es un problema. Pero aquí tenemos que enfrentarnos a unas cuantas que son bastante grandes. Y aparte, bueno, este suelo no es muy práctico para saltar. Venga. Cuando derrotemos a todas estas plantas piraña de fuego... Aparecerá una estrella de poder. Cuidado. Que no os quemen porque si os caéis al agua va a ser complicado volver hasta aquí. A diferencia de en la isla pequeña, aquí no podéis volver de un simple saltito. Cuidado, 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 porque además por ahí se cae al vacío. Me cago en la leche. Nunca me pude imaginar que pudiera acabar así. Me he cargado a esta planta piraña de fuego mientras se hacía pequeñita. Me ha dejado un poco flipando. ¿Qué problema había, por cierto, Arceus? Es que, por lo que dices, parece que había un problema en el directo o algo. Bueno, pues vamos ahora a continuar. Esa estrella ha sido facilita, pero hay algunas que me van a tocar bastante las pelotas. Estoy practicando un poco fuera de cámara, pero bueno. Capaz que algún disgusto tengo. Bueno. Para esa segunda estrella tenemos que llegar a lo más alto. De la isla grande. Pero es mejor movernos por la isla pequeña para eso. Estos... Estos gumbas que veis aquí. Estos son micro gumbas. Estos no os pueden hacer daño, pero os pueden empujar. Y eso en algunas partes de la fase puede ser un problema. Aquí no hay un árbol como en la versión de DS, pero bueno. Igualmente utilizando ese bloque correctamente se puede... Se puede subir hasta aquí fácilmente. Me ahorrando es un cacho de camino. Es que a veces vale más la pena no romperlo para conseguir una vida. Ayuda para... Podría ver esta parte. Ah, vale. No se podía ver. Bueno. Pues se me alegra que ya ha sido todo bien. En fin. Ahora, metiéndonos por esta tubería, llegamos a la isla grande. Y tened cuidado aquí arriba porque ahí tenemos un chapilla de estos. Cuidado porque os pueden tirar de aquí y a saber a dónde podéis acabar. Porque están dando vueltas y os lanzarán en la dirección en la que paren. Bueno, pues ya hemos llegado a donde está esa estrella de poder, dentro de esta caja. Este bloque o como lo queráis llamar. Bueno, casi 100 estrellas tenemos ya. Pero aún nos queda trabajo por hacer. No le he puesto nombre a este episodio porque la verdad... Quiero esperar a ver cómo se desarrolla para ponerle un título, que no se me ocurría ninguno. Bueno. Revancha con Koopa el Rápido. A ver si... Bien, perfecto. Con un salto de pared también se puede llegar hasta aquí. Estoy practicando algo fuera de cámara, pero tuve que haberlo hecho más. Podéis ver que aquí hay un Koopa Trupa, ¿no? Bueno, pues ya vais a ver lo que hay en la isla grande. Que ya lo digo yo. Que aquí está todo súper pequeñito. Pero en la isla grande las cosas están enormes. ¿Veis? Estos Goombas de aquí. Os quitan dos puntos si chocáis contra ellos. Y conseguís una moneda varía si los pisáis. Pero si le hacéis un Ground Pound conseguís una moneda azul. Bueno. En la otra parte estaba el Koopa Trupa ese de ahí. Pero aquí está Koopa el Rápido. Mierda. ¿Qué? Vaya bug que acabo de hacer aquí. ¿Cuánto tiempo, Mario? ¡Guau! Parece que has ganado velocidad. Training on the Sly. Es que no sé exactamente cómo se traduciría esto. On the Sly. A lo mejor esas escondidas. Autadillas, sí. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Bueno. Un momento. Vale, ya está, ya está. Vale. Vamos a continuar. Perdón. En fin. ¿Has estado entrenando a Hurtadillas o es el poder de las estrellas? Vamos a ver. La velocidad de Mario sigue siendo la misma. Me he estado sintiendo mal últimamente por haber perdido la última carrera. Pero yo soy de esta fase. ¿Qué te parece una revancha? No sabía yo que la residencia habitual de Koopa el Rápido fuese... No lo sabía. Igual lo vi antes y no lo recordaba. Pero no sabía que aquí es donde ya residencia habitualmente Koopa el Rápido. Aquí os digo que la carrera va a ser más difícil porque el camino, bueno... Tiene sus complicaciones y puede que no lo pueda hacer en la primera. Pues sí, me parece bien una revancha. La meta está en el Valle del Viento. Creo que se llamaba en español en la versión de DS. ¿Listos? Ya. Bien. Esta carrera es jodida. Y creo que estar encima de esta reja... Sí, esta reja, perdón. Esta valla está siendo un problema. Venga. Es que... Si no hubiera sido por este bug... Igual debería de haberme... Igual debería de haber rechazado esta carrera y... Haber empezado desde un punto donde no tuviese ese problema. Pues me he caído al vacío. Es que... Es fastidioso. Tuve que ir a toda la pastilla porque es que... Me causó desventaja estar sobre esa valla. Es para que lo llamé rejante. Es menudo despiste. En fin. Justo he caído en el agua. Cuidado aquí con el Kuromame. Venga. Para la tubería. Vamos a hacer mejor las cosas. Y vamos, por si acaso, a quitarnos a estos estúpidos... Uncumbas que haces en medio. Vale, con la... Tirándonos en plancha suelta, hagamos que se levanten. Estoy jugando al Splatoon. Es que a mi Splatoon no me llama mucho. Quiero antes leer esta señal. A ver. ¿Qué es lo que viene en ella? Volveré pronto. Estoy fuera entrenando ahora mismo, así que vuelve más tarde. Koopa el Rápido. Esta señal... Será que tiene sentido que esté ahí cuando no está Koopa el Rápido por aquí. Pero ahora que está... No pinta nada. En fin. Vamos a intentarlo de nuevo. Por cierto. Si perdéis la carrera contra Koopa el Rápido, no morís automáticamente. Ni salís de la fase automáticamente. Así que, bueno. Es un verdadero coñazo. Tener que volver hasta aquí. Podéis optar por tiraros al vacío si perdéis la carrera y volver a empezar. Si nos importan mucho las vidas. Pero también podéis salir de la fase y volver a subir hasta aquí arriba. Lo cual es un coñazo. Lo he hecho mal dos veces. Es que cuando estaba practicándome se le viene en la primera. Pero ahora lo estoy haciendo como el culo. Es que también es una zona un poco jodida para... Una zona un poco jodida para hacer la carrera. Y olvidé una cosa. El salto de longitud aquí realmente no nos sirve. Cuando estamos en la parte donde pega el viento. En ese puente no nos sirve el salto de longitud. El viento nos empuja hacia atrás y no hacemos nada. Si lo hubiera probado durante la práctica lo hubiera sabido ahora mismo. Pero no. Probé a correr normal y... He metido la pata. Bueno. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si esta vez lo hago bien. Es que... Tío, de verdad. Es que además aquí hay unas zonas que son más puñeteras para pegar el salto de longitud. Y como... En vez de dar un salto de longitud. Pegues un ground pound. Pues la cagas. Y bueno aquí. Aunque se sufra algo de daño. Poco importa. Total. Luego va a ser cuestión de coger la estrella y ya está. Venga. Venga. Aquí está y lo conseguimos. Ya lo conseguimos. Vamos. Bueno. Como podéis ver. Hay menos tiempo también que la otra vez. Aproximadamente. Cerca de medio minuto es lo que tarda a Koopa el rápido en llegar aquí. Y como podéis ver el camino es bastante más peligroso que en... En el campo de los bobón. Vale. Pero bueno. Ya lo hemos hecho. No puede ser. Me has ganado de nuevo. Y acabo de dejarme todos mis ahorros en estas nuevas deportivas Koopa. Ah. Estas nuevas deportivas Koopa Match 1. Toma. Supongo que te tendré que dar esa estrella... Supongo que te tendré que dar esa estrella al ganador de la carrera. Felicidades Mario. Bueno. Bueno. Pues... Vamos a coger esa estrella. A ver. Va a continuar la cosa. Pues esta estrella la verdad es que me cuesta bastante. Voy a sacar la estrella ¿Cómo? Pues la tendría guardada A ver, ¿cómo? Pero la tendría guardada Aquí tenemos que pasar Por cinco puntos secretos de la isla pequeña Para desbloquear una estrella que luego aparecerá En una isla flotante Y a ver Todos esos puntos están Uno de ellos es este de aquí Tampoco los recuerdo todos ¡Ah! Donde está el cañón En la isla grande Bueno, en esa parte En la parte de la isla grande De donde está el cañón, bueno, en su contraparte de aquí De la isla pequeñita Tenemos este punto secreto Y aquí está este estúpido Kuromame que no hace más que Tirarme bolas de fuego ¿Y qué coño pasa? Que no puedo hablar con El bobombe este Es que la cámara me está jodiendo pero Además no puedo hablar ¡No, hijo de puta, no! Como me caiga el vacío por tu culpa Kuromame de mierda Tienes que enterar Ahora Bueno, ahora tenemos el cañón preparado en la isla grande Vamos ahora a alargarnos de aquí Ojalá ser Yoshi para poderme tragar al Kuromame Como se puede hacer con los Fire Chomps o Flame Chomps Pongo ahora en el nombre En La versión de DS Voy a cargarme a estos micro enemigos Porque es que simplemente les tengo mucha tierra, tío Y bueno, a este Koopa básicamente si os lo cargáis conseguís una moneda azul Pero a uno más grande que aparecerá en vez de Koopa el Rápido cuando no esté su estrella Cuando no esté elegida su estrella Y no sé si también no Creo que no hace falta estar en una estrella específica para que salga, ¿no? Hay otro Koopa También Creo que lo pienso no sé si sale también con esta Koopa el Rápido Y bueno, ese es como uno que vimos en el campo de los Bobo Funciona Como ese Que le podemos Con un golpe le quitamos el caparazón De él podemos sacar una moneda azul Y el caparazón lo podemos utilizar para movernos Es como una versión pequeñita suya Que lo aplastamos sin más En fin Creo que... Vale, perfecto Aquí está el siguiente punto secreto En el lanzabolas de hierro estas O balas de cañón O lo que sean esas bolas negras Y aquí arriba A ver, es que no sé si puedo llegar con un lateral Aquí arriba tenemos otro punto Es que voy a ver si puedo llegar ahí arriba con un lateral Digo con un lateral Ahora con un triple salto Porque con el lateral no me salió Pero con el triple salto igual puedo A ver, voy a intentarlo Si caminar por ese camino estrecho me parece un poco arriesgado He podido Perfecto, he podido ¿Y dónde estaba ahora el último punto? Creo que aquí es fácil caer al vacío, ¿eh? El último punto exactamente donde... ¡Ah! Ahí está, ahí está Lo que en la parte de la isla grande Viene a ser la guarida de Floruga Esas caras De Moji lo hacen bastante gracia Bueno, ahora la estrella está en esa isla flotante Y para llegar a la isla flotante necesitamos hacer esto Voy a coger de aquí una vida A ver, cuidado con el Kuromame Me encanta esto de que me salga un Ground Pound Cuando lo que pretendo es dar un falto de longitud A ver Espero que pase el fuego ¡Me cago en sus muertos, tío! Estupida planta piraña de fuego de los cojones Se va a enterar Ahora no me has pillado, ¿eh? Toma esta A ver, aquí es que es muy difícil por la cámara hacer esto Y también me va a ser difícil moverme por aquí Como podéis ver, ahí tenemos un interruptor Que hace que aparezcan aquí Estos bloques Pero es que con la cámara así no puedo ver nada Es que de verdad Es que de verdad El hijo de puta que programó esto Estaba pensando A ver si lo jugaba a su peor enemigo Y pasaba un mal trago con ello Es que macho Me da muchísima desconfianza Bueno, pues ya hemos llegado Aquí la cámara fastidia muchísimo Para evitar caerse ¡Muy buenas, Pomi! ¿Qué tal estás? Fastidia muchísimo, macho Por todas como estas Por lo que la fase Me gusta muy poco Aunque yo creo que, bueno Está en parte de culpa de la cámara Si la cámara no me jode así tanto Posiblemente esta fase me gustaría más Y bueno, Pomi Pues aquí estoy con la fase Que menos me gusta del juego Es un tanto jodido en sí Y la cámara no ayuda en absoluto No le he caído encima Me cago de la leche Menudo F Aquí Venga, ahora ya tengo la monedita esta Y ahora Vamos a coger Unas cuantas monedas De estas plantas pirañas Porque bueno Ahora, como habéis visto Nos toca hacer la estrella De las monedas rojas Se encuentran en la guarida de Floruga Y la verdad es que estoy un poco incómodo Porque esa zona Es muy puñetera Aquí la versión de DS Ala, adiós Mientras estás empequeñeciendo La cámara es horrible Con H Dejad Aún queda alguna planta piraña Por aquí Y cuidado Vamos a Bueno Mejor no bajo por aquí Si bajamos por ahí Podemos llegar A una zona donde hay un pez Que nos intenta tragar Lo que nos mata instantáneamente Y no tenemos forma de matarlo En la versión de DS Lo podríamos hacer Sin embargo Utilizando un super champiñón Que se puede conseguir De un poste Uno de estos No sé cómo llamarlos Postes Troncos cortados Que se pueden hundir Ahí se puede sacar un Super champión Y con él se le puede matar Es que de otra forma no podemos Aquí en la versión original No podemos Y cuidado aquí con estas mariposas Porque me parece que también Pueden resultar ser Una bomba Joder macho Encima Te persigue de una forma Pero también puede sacar Una vida de ella Así que bueno Que da solo la pena Al fin y al cabo Te puedes curar fácilmente Con el agua Y la cámara Me ha fastidiado Este salto triple Es que Si hubiera podido Ponerme otro ángulo Lo hubiera hecho mejor Venga Vamos a seguir consiguiendo Moneditas Por la isla pequeña Bueno Ya voy a ver Que es facilito Conseguir monedas Todo bastante pequeñito Y nuestros saltos Tienen gran capacidad Aquí Bueno Mientras estamos ardiendo Podemos echar fácilmente Al agua Procurad matar a estos microgoombas Ya lo dije Estos no os hieren Pero si os golpean Bueno Os empujan Y eso os puede fastidiar Además Cuando os golpean Mueren Esto no lo comenté antes Cuando os golpean Mueren Sin dar una moneda Si os los cargáis Atacándoles Conseguís una moneda Aquí lo cierto Es que conseguir monedas No es demasiado difícil Pero Es tan fácil morir aquí La verdad Considero que Es una estrella Un tanto Una estrella de 100 monedas Un tanto difícil de obtener No porque sea difícil Encontrar monedas Sino porque Es que Es O sea Para conseguir monedas Es bastante complicado Aquí hay unas zonas Donde se puede matar fácilmente Espera un momento Pero si me golpeo ¿Cómo es posible Que diese una Que diese una moneda? Si cuando se golpea No Vale Quería comprobar A ver si había sido Un error mío Y en la versión original Si te daban moneda Pero no Debe ser un pequeño bujo Algo Porque es que no Entiendo si no A ver Nos dejamos por acá Alguna moneda Como posible Nos dejemos Unas cuantas Pero La verdad Creo que por el momento Estoy yendo bien Alá Ven por culo Puro mame De las narices Estúpido Microboomba Y ahora Está nadando ahí A ver Vamos a cargar A esta cámara Le pasa lo que Alban Yukasui Es que no tengo idea De esa saga Tío Lo he plastado Bajo el agua Bueno Creo que se puede Considerar una moneda Más por aquí Pero es arriesgado Así que no No vale la pena Quiero conseguir 100 monedas Cuanto antes Y ya está Ya es que La cámara puede arruinar El juego Pero que no veas Ahora aquí Voy a tener cuidado Con estos boombas Tengo que matarlos Con un ground pound Porque que si no Me puedo joder Pero bien Me agarro el shock Ya tendría que haber esperado Más tío Tendría que haber esperado Más A ver Vamos a liársela Voy a tirarlo En una zona Que no se pierdan Las que no puedan Ir a monedadas Muy lejos A donde las podamos perder Me parece que se quedan Por el borde Y eso está muy bien Pero bueno Si lo llevo a tirar Más para abajo Tal vez Me hubiera perdido alguna Aquí se viene Sí Mi risa de maldad Es que Con los fastidios Que se nacían Algunas zonas Como que no Pueden aguantarse Las ganas de reír Venga A por más monedas Subir por aquí Es jodido Pero lo que es bajar Mierda Mierda Lo que es bajar Es fastidioso Detesto esto De verdad En serio Detesto esto Pero de verdad Bueno Vamos ahora A correr un riesgo Aquí en vez de A ver Kuromames Hay fly guys De estos En fin Hay que arriesgarse Un poco Para conseguir Aquí unas moneditas Más Es que antes Jolines Los aplasté Sin querer Sin dar un ground pound Y con ello Conseguí Solo una Mísera moneda Pero bueno Me sé yo Donde conseguir Más moneditas Vamos Para acá abajo Por aquí Podemos pasar Esto es lo bastante Grande Y ahora Vamos a sacar De aquí Unas cuantas Monedas Azules Hay que tener Cuidado Cuando saltas No hay que acercarse A esos Goombas Porque los Puedes acabar Aplastando Sin querer Y si te alejan Mucho Pues puede Que ni siquiera Les des Pero ahora Ya lo he conseguido Y aquí hay que girar En torno A los Postes Troncos Con todos Estos O lo que sea Lo queréis llamar Para que salgan Monedas En la versión De ese Los podéis Hundir También En su lugar Y eso No funciona Si los Hundís Os quedáis Sin monedas Y cuidado Que por aquí Hay otro De esos Peces Comilones Y ahora En la Kitu No solamente Nos va a Joder Como cámara Aquí También Aparece Como enemigo Vamos Se pinche Cámara Fea Es que Aquí El peor enemigo Bowser No El peor enemigo Es la cámara Llevada por ¿Quién? Por un Lakitu Por cierto Estos Spineys Que salen De los huevos Que lanzan Lakitu Aquí No los podemos Vencer Joder Puto Lakitu Es que No puedo Llegar hasta Él No puedo Llegar hasta Él Para matarlo Desde el punto En el que Está Ah Vale Parece ser que Pasando por aquí Podemos sacar Una habilidad Que desaparece Rápido Así que Hemos hecho Bien En cogerla Ahí está El pez Este Ahí está El pez Este Ahí ya lo podéis Ver Que más rollo Da Ahora Cinco moneditas Que nos llevamos Gracias al Lakitu Este Para algo sirven Oye Para algo sirven Con el pez Ese hijo de puta Nos trague Pues adiós Bueno Con las monedas rojas Podemos obtener 16 monedas Con esto tenemos Bastante Pero igualmente Prefiero Conseguirlas rápido Por si eso caiga Al vacío Las cinco monedas Prefiero conseguirlas Cuanto antes Por si eso caiga Al vacío Ahora por aquí Estará el cañón Pero hay que tener Aún así Un poco más de cuidado Bueno Cuidado por un poco Más de tiempo Perdón Cuidado Este salto Nos podría haber Acabado tirando Al vacío Y que aquí Hay peligro De caer al vacío En todas partes Casi Es un riesgo Constante Pero espera Me parece que ya sé Cómo conseguir las cinco monedas Espera Ven aquí ¿Qué? Ah Bien 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 Ahora son diez monedas Las que nos faltan Pomi Ahora estoy bien Ahora estoy bien He cogido la moneda azul Que pensaba que iba a sacar otra amarilla Pero no Esto sería más fácil en la versión original Porque el salto es mayor No 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 Excelente Ahora tengo que apuntar un poco más arriba Pero es que me preocupa no poder apuntar bien Me preocupa no poder apuntar bien Y deslizarme y acabar cayendo el vacío ¡Hombre, Mati! Muchas gracias por ese host Vamos a tirarnos aquí Uf Es que de verdad ¡Qué fase más odiosa, eh! Hasta yo creo que podría haber llegado con un triplete en la versión de DS Pero es que no es posible No, 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 no ¿Qué? Bien Lo que hice fue levantar Aquí golpear de esta forma a los boombas Los levanta sin matarlos Perfecto De esta forma he podido conseguir la moneda azul Y llegar a las cien monedas Por eso Z parece que quiere un abrazo No, ya Pues como tiene ahí Las patas Es bastante gracioso Espera Es que ahora hay que caminar por este puente Para llegar A la zona que es básicamente la uvaría del Floruga Donde se encuentran las monedas rojas Aquí es difícil Perdón Aquí es muy fácil morir Si no tienes cuidado Es muy fácil morirse Se me ha ocurrido otra cosa Voy a tirarme de aquí Y quiero mostrar otra cosa más Este es el compa que os dije antes Le podéis quitar el caparazón Cargaroslo para conseguir Cinco monedas No lo hice antes Porque quería sacar uso del caparazón Pero mira Al final Como decidí conseguir las cien monedas Con los boombas estos No me hizo falta Pero bueno Ahora me ha dado el venazo Y he podido Pasarse Es que pasar por aquí Es realmente difícil Con el caparazón Porque es extremadamente rápido Es que es casi imposible Aquí no tenéis problema Con los Goombas grandes Si les dais con el caparazón Hacéis que salten y tal Pero en la versión de DS Os caís del caparazón Y perdéis dos puntos de energía Muchos veces contra otros enemigos Que tampoco podéis tirar El caparazón Véase por ejemplo Esos muñecos de nieve A ver Cuidado aquí Es que este puente Y la cámara Es que son Vamos Una combinación fatal Pero bueno Ya estamos aquí En la guarida del floruga Aquí es súper fácil Caer al vacío En la versión de DS A veces me pasaba Es que En estas rejas de aquí En la versión de DS Te podéis colgar y tal Pero es que Había veces Que saltaba más alto De lo que esperaba Me quedaba colgado de ahí Pero Al no esperarme Que me quedase colgado Soltaba el botón de saltar Y con ello me soltaba Y caía al vacío Es que es una cosa Que toca aquí Muchísimo las narices Ya lo digo yo Esta fase Digo Esta zona de la fase Es muy puñetera Por esa razón Aquí no recuerdo Si te puedes agarrar De las vigas estas A la Eso de agarrado De las vigas Lo tomé del Del nombre de Una estrella De la versión de DS Perdón De esa reja No sé si aquí Te puedes colgar Me parece que sí Ya lo comprobaré luego Pero Por el momento Lo voy a evitar Lo voy a evitar A toda costa Mientras voy Recolectando monedas rojas Y espero Que no me joda la vida Espero que no me joda la vida La cámara Porque es que Ya podéis ver que aquí Me está pasando factura A ver ¿Se puede o no se puede? Vale Ya me parece Que no se podía Y en efecto No se podía Pero la versión de DS Se puede Y te puede jugar Una mala pasada El creer que El creer que No te vas a agarrar Y resulta que sí Mierda Aquí hay un flame chomp En la versión de DS Y los flame chomp Reemplazan a los kurumames Pero aquí Aquí hay Estos kurumames Que como disparan fuego Inmediatamente Son un verdadero peligro En una zona Donde es tan fácil Caer el vacío A ver Este interruptor azul ¿Cuánto te da Esas dos monedas azules? Es que ya ni me acordaba Del interruptor azul aquí Bueno Igualmente No es que sea muy importante Porque ya dije antes Que conseguir monedas En esta fase No es realmente difícil Lo difícil Pues es que Como en muchas zonas De riesgo Si quieres ir desplazando Para conseguir monedas Tiene sus peligros Tiene sus peligros Porque es que Puedes ir sin querer Tampoco puedes irte sin querer Para el vacío De la que estás Por unas zonas Tratando de recolectar monedas Pero bueno Ya estamos a punto de terminar Ya lo digo yo Aquí he estado un tanto Perdido e inseguro Pero ya lo digo Es para mí Posiblemente La fase que menos me gusta Y En la que más Problemas he tenido Hasta el momento Ahora quisiera ver Es que no sé Si vaya a poder Es que no sé Si pueda Llegar hasta allá arriba Para coger esta vida De ahí Antes de tocar La estrella Juego bastante con Vale Ya lo puedo hacer Me la jugaba bastante Si te daba un salto De longitudes En la otra parte Pero bueno Uff Aquí la cámara En esta fase Vamos Jode que no veas Gratida que no veas La cámara Pero bueno He conseguido las monedas De floruga Muy buena Rafa ¿Qué tal estás? No ya Mati Es que es una Decapotada Bueno Rafa Pues ahora mismo Estoy pasando Un muy buen rato Porque estoy en la fase Que menos me gusta Por suerte Me queda una estrella De ella Dale a floruga Una elección Se llama la versión Española De la versión Para DS Bien Como para todas Las demás estrellas Entramos Por la isla pequeña Es que yo no sé Qué razón puede haber Para entrar por la grande Porque eso es una complicación Vamos Acabo con este bomba Bueno Esto que estoy haciendo Realmente es un let's play No una guía Pero lo estoy haciendo Bastante instructivo Aún así Esta fase No me la había Preparado muy bien Me había preparado Un poco La estrella de Koopa El rápido Y poco más Y no recordaba Ni lo del interruptor azul Esto en una guía La hubiera jodido bastante Esto es un let's play Instructivo Así que jode Un poco menos Es que me tendría que haber Preparado más igualmente Pero digo que Es que me he tirado Muy para atrás Esta fase Porque es que No me gusta nada Sí Ya estoy a punto De hacerme Con todas las estrellas Rafa Una cosa Por aquí Vale no No se puede caer Al vacío Por aquí Ya decía yo Hay que hay muchas zonas Donde es muy fácil Caerse al vacío En fin Ya pudisteis ver Antes En la madriguera En la guarida O como lo queráis llamar De floruga Bueno Sobre la reja Esa en la que estábamos Caminando Para recolectar Unas cuantas monedas rojas Estaba ¿Quién si no? Floruga Y vamos a tenernos Enfrentar a él Pisándole tres veces Pero ¿Cómo llegar hasta ahí? Os preguntaréis Pues Simplemente Hacemos esto Voy a subir ahí arriba Con un triple Macho Estúpido Boomba Al menos se ha matado Aunque no Se ha matado atacándome Pero Yo prefiero cargarme Y no que se maten Atacándome A ver Intento dar aquí Un triple salto Pero es que es muy difícil Tengo muy poco sitio A ver si así puedo Perfecto Bien Cuando llegamos aquí arriba Damos un ground pound Y con esto se drena el agua No solo en esta isla Sino que en la grande También Mirad Con la pequeñita No pude Se Mató atacándome Pero con la grande Si que puedo ahora mismo Las tenemos Pues muy bien Ahora Vamos a ir subiendo Alto de la grande Estúpida cámara Me está jodiendo Pero bien macho Esto está tan empino Que es difícil hacer Tratos de dos triples Si Es que Una mala fase En fin Entré por aquí Florboa está quejando De que le hemos inundado La casa ¡Ah! Me has inundado La casa ¿Por qué? Mira que desastre ¿Qué voy a hacer ahora? El techo está arruinado El suelo está empapado ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me pone Curioso Todo ha estado Últimamente Todo ha estado yendo Mal Desde que conseguí A esta estrella Es muy brillante Pero me hace sentir Extraño Bueno Vamos a bajar de aquí Y tenemos que pisarle La cabeza varias veces A Floruga Cuidado Porque nos puede hacer Bastante daño A él Yo no aguanto más Primero me empapas Y ahora me pisas Ahora estoy muy 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 Furioso ¡Aaah! Bueno Tres puntos de daño Que os hace como acabáis de ver Muy buenas Tides Y muchísimas gracias Por esa raid Hola Edu ¿Qué tal? Venga Tenemos que atacarle Otra vez Y no paramos de rebotar Encima de él Esto no se puede hacer En la versión de DS A la más En el resto del cuerpo No le podemos hacer nada Es solo en la cabeza Y en la versión de DS Bueno Podemos ver como Se pone rojo de furia Después de esto Ahora va a ser Bastante más Rápido Y va a fastidiar la gente ¡Eh! ¡Para ya! Es la segunda vez Que me has golpeado Tú te lo has buscado Bueno Linguin Breath Esto Con un parche de traducción Lo tradujeron como Aliento de cocodrilo O algo así Y me hizo bastante Bastante gracia Ah! Vale, 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 vale Claro Linguin Es un tipo de pasta Italiana Linguin Creo que se llama Tú te lo has buscado Aliento de linguin O linguin No sé cómo se pronuncia Yo de pastas Sé poco Soy español No italiano Bueno Pues vamos a pisarle De nuevo la cabeza Al señor Floruga Y ahora ya se calma Un poco Esto empequeñece Bastante después Y se caerá al vacío El pobre Hola Koi ¿Qué tal? Me voy a traducir como Aliento de cocodrilo Madre mía Bueno La versión española De la versión para Decía Te la has ganado Dos pies Es como decía Bueno Como es un cien pies Pues Has visto Ratoisi Hace Más de doce años ¡Ay! Vale Me rindo Toma esa estrella Me siento mejor ahora Ya no la necesito De todas formas Puedo ver las estrellas A través de mi techo Durante la noche Me hacen sentir Pacífico Por favor Vuelve y visítame Cualquiera Por favor Vuelve a visitarme Cuando quieras No podemos Volver a visitarle Hablar con él Solo que elijamos La estrella Y para eso Le tenemos que Volver a cabrear Y bueno Ahora veréis Lo que hace No Habéis visto ¿no? Se acaba de suicidar Se ha tirado ahí al vacío Linguin A ver si Linguiní Ah vale Linguiní Es como Parece que se dice No tengo idea de esa pasta En fin Vamos a por nuestra estrella Y a seguirnos por fin De esta fase pesadillesca Es que le tengo una tirria Yo a esta fase Venga Nos vamos a pirar de aquí Con muchas ganas Pero la fiesta no acaba Porque ahora viene algo Bastante jodido También otra fase Que perdona algo más Que la fase del interruptor rojo Pero Sigue siendo una puta pesadilla Vamos a ir abriendo La puerta grande Ah menciona En el Linguiní En Ratatouille Es que Hace tantos años Que no la veo Venga Abrimos esta puerta Grande de aquí Y este tubo de acá Nos da Otra estrella de poder Fantasote 17 Hay algo raro Con ese reloj Cuando saltas dentro Fíjate en la posición De la manilla grande Ah Mira lo que he encontrado Toma Mario Atrápala Otra estrella más Bueno Ahora vais a ver Otra fase Que no Otra minifase Que no Perdona Aquí podemos conseguir Otra de las estrellas Del castillo Vale El triplete no nos ha servido Pero un salto de pared Sí Venga Aquí Para una razón Esta nube suena Como si estuviéramos Pisando hielo Lo cual es muy raro Aquí tenemos que utilizar La gorra voladora Y los cañones Para ir reuniendo Monedas rojas Y hacerse con una estrella de poder Y no solamente eso Si fallamos Si caemos al vacío Lo que va a pasar Es que apareceremos En las afueras del castillo En las afueras del castillo Veo esta nube Transparece Ay es que es realmente difícil Es que es realmente difícil A esta velocidad Moverse Y cogerla ahí Queda de muchísimo Aprendición Para coger esa vida Vamos a hablar con el bobón rojo Para que nos desbloquee el cañón Bueno Por lo menos Se disfruta mucho esta música Es que Es que Es que Es que Estás aquí surcando Los cielos Con la gorra voladora Es tremendo Y bueno De aquí vamos a cerrar la vida Hay que utilizar el cañón Venga Es que Volando así Desde abajo No vamos a conseguir nada Hostia no voy a seguir cantando esto A ver si todavía Voy a tener problemas de copyright Y bueno Esto funciona un poco como la nieve Estas nubes Porque si os caéis Este muy alto en ellas Os quedáis atascados en el suelo un rato A ver Vamos a esperar a que salga de nuevo este bloque Que se me haya bastido La gorra Si Este nivel La verdad A ver No es lo más difícil Que tampoco en el juego Pero No es tampoco de lo más fácil que hay Precisamente Es una fase muy toca pelotas Espero no acabar cayendo al vacío Vamos a Ahora A subir ahí Venga Ganamos más altura Estaba cerca de estrellarme contra la isla y caer Es que tenemos que subir hasta aquí Desde las afueras del castillo Si caemos Así que cuidado con eso A ver Lo siguiente que tocaba Creo que la mejor opción que tenemos ahora mismo es Subir hasta ahí arriba Me parece Esto me lo debí de preparar Esto me lo tuve que haber preparado La verdad Hace tiempo que no lo juego En esta fase Porque es que la verdad Esto por diversión No se hace Porque es muy toca pelotas Tendría que haberla preparado a lo mejor Porque es que es muy toca pelotas esto Estoy sudando que no me hagas Sí ya Mucho cañón Mucho cañón hay aquí Esto me parece una nave Esta es una taña A ver Esta es un poco fastidiosa básicamente Bueno Como acabáis de ver No podemos ni ponernos de pie en esta nube No podemos poner un pie en esta nube Y ahora tenemos que saltar Al poste este Para caer aquí Y coger la estrella Es que el no ver bien me está poniendo malo tío Es que me pone muy nervioso No poder ver bien lo que estoy haciendo Nada La he cagado Tengo que volver a esperar A que baje la gorra esta Es que también macho Estoy sintiéndome mal y todo Me están sudando mucho las manos Y esto va a ser un problema Pero lo importante Es que estamos terminando ya esto Vengo Venga 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 Es que estoy hasta recalentándome y todo Menuda sudada que estoy echando No, macho No, ya Vaya fase de mierda Es que yo la detesto, macho Es que le tengo una tirria Creo que ahora lo que vamos A ver Lo que estoy haciendo ahora mismo Es Tratar de llegar A esa isla que está ahí abajo Pero es que Mira, se acabó Voy a utilizar aquí un servicio Un momento Pero es que no aguanto más Es que La cámara aquí me está jodiendo vivo Vale No lo voy a tener que cargar Pero es que de verdad Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo Porque es que Con la cámara no podía ver Donde estaba esta isla Y tenía miedo de acabar Cayendo al vacío Por culpa de esto No sé si puedo llegar Y como O sea, no sé si puedo subir tanto Como para estar ahí arriba Ahora mismo Puedo, puedo Oh, oh No, 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 no Bien, 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 bien Y ahora Al intentar dar un ground pound Me quedo medio suspendido En el aire Cogiendo la estrella Otra de las estrellas Que en mi opinión Son realmente jodidas Si no se disfrutan En absoluto Salvo que seas masoga O seas un semi-dios Que controle el juego Sin tocarlo Madre mía Es que estoy sudando además Madre mía Es que se me está notando Que estoy empapado en sudor Me pone de los putos nervios esto En fin 15 estrellas Sí 15 estrellas Nos quedan Pomi Voy a darme una dulce Cuando acabe esto Es que Me estoy pasando mal En fin Tal y como nos ha explicado aquí El Toad En esta fase de aquí Creo que era Tic Tac Clock O algo así O no sé No, creo que no era así en inglés Pero en español Se llama reloj Tic Tac En la versión Española de la versión Para Nintendo DS Aquí Como se muevan Los mecanismos Que hay dentro de la fase Va a depender De cómo estén aquí Las manillas Bueno, la manilla grande Mejor dicho Si está A ver Si está más cerca del 12 Todo estará parado Si está más cerca del 3 Todo se moverá lentamente Más o menos Si todo Perdón Si está más cerca del 6 Todo se moverá a velocidades Aleatorias Y si está más cerca del 9 Todo se moverá A toda hostia O sea Hay que tener Muy en cuenta Comentas aquí Porque vamos Puede joderte un montón Que todo se esté moviendo Para algunas estrellas Para la de las monedas rojas Bueno Es casi imposible Conseguir la estrella De las 100 monedas Cuando todo se está moviendo Si a todo hagas No ya Koi Es bastante jodida Porque es que además Una cosa que tener en cuenta En la versión original Eso está desfondado Es muy fácil caer al vacío En la versión de DS Hay menos Hay menos hueco sin fondo Por lo que es más difícil Matarse Aparte aquí Pudiendo estrellarte Contra una pared Al intentar dar un wall jump Pues bueno Más fácil que te matas Así que hay que tener mucho cuidado Salvo Para un par de estrellas Es mejor que todo esté parado Pero hay algunas Para las que Es muy recomendable Que todo se esté moviendo No conviene igualmente Que esté moviendo muy rápido Porque eso te puede fastidiar Aunque bueno Para una de esas estrellas Como hay que subir poco Por la torre Y esperar aquí Una manilla de reloj Sobre la que tenemos que estar Se puede hacer bastante cancillo Me está picando la nariz Bastante En fin Como Se hace un poco cancillo Esperando a que esté girando Puede que sea mejor ahí Entrar Con esto cerca Un momento Es que voy a sonarme Y también a secarme un poco Porque aquí estoy fatal Tío Un momento Disculpad Es que Voy a echarme un poco de agua Y todo eso Y secarme un poco También las manos Porque estaba Bastante sudoroso Porque es que Vaya nervios Con esta Última fase especial Muy buena Rubén ¿Qué tal estás? Y bueno Vamos ahora a continuar Con esto Que es que En serio Vamos a ponernos con esto Para la primera estrella Para la primera estrella Nos conviene que todo Este parado Venga Bueno Podemos ir por aquí Para subir O también podemos ir Por la zona esta De las monedas rojas Cuidado con estos dos bobones Que hay por acá Esa explosión O sea Si me hubiera llegado Hasta allá ahí cerca Yo creo que me podía Haber afectado Y haberme tirado Venga Vamos a subir por aquí No ya A tope de sudado Porque qué macho Entre Entre Lo fácil que sudo yo Entre la ola de calor Y los nervios Vamos Acabe empapado Me voy para la ducha Vamos Y cuando acabe esto Me voy para la ducha Y bueno Aquí tenemos Nuestra primera estrella Con lo impulsivo que soy Casi subo un poco más Cuidado aquí Que nos podemos tirar Al vacío sin querer Si nos fijamos Bien por donde andamos Venga Aquí está En la versión de DS Esta estrella Se consigue Como Luigi Utilizando Una flor de poder Para hacerlo invisible Es la única forma De entrar en la jaula Para la siguiente También nos va a convenir Entrar con todo Parado Como sea verdad Que no te hayas Asustado en semanas Rubén Vas a pasarlo muy mal La fosa Y los péndulos Bueno Hay una forma fácil Hay una forma muy fácil De llegar a esa estrella Pero yo voy a mostrar El método Con el que se espera Que lleguemos a ella Estoy volviendo a subir Por acá Cuidado Me cago en la leche Por impulsivo Me caí al vacío Es que Esta fase está Desfondada No es fácil caerse al vacío Que la versión de DS Por eso yo creo Que la versión de DS Lo han facilitado Todo bastante Bueno pues esta vez Voy a subir Por la zona esta de aquí Donde conseguimos Las monedas rojas Bastante divertido Y sirve mucho Para practicar Los saltos laterales Fijaos bien en esa manía De reloj Vamos a necesitarla ¡No! Puto teclado de mierda Que me ha vuelto a fallar Cago en la leche Es que ¿Por qué las teclas no? Me ha jodido Hace unos episodios Con el tema de Bowser Porque le daba para soltarlo Y no me funcionaba Y ahora esto Es que de verdad Jugar esto con un teclado Ya es jodido de por sí Pero es que encima Con un teclado Que funciona mal Es que así No hay forma de jugar Pero me lavo los dientes Todos los días Ah bueno Menos mal Porque es que yo Oí de alguien Que estuvo años Sin lavarse los dientes Que vamos La de aftas Por la que debe de haber pasado Venga Vamos a subir Y hacer esto De una vez por todas A dejar de perder el tiempo Cuidado con este amp El aforo es lo máximo Y bueno Voy a mostrar Ese metodo tradicional Para conseguir una estrella Cuidado con este hip-hop De aquí Y ahora Hay que dar un par de saltos Y bueno Tal y como dice Esta estrella Está Tras Estos péndulos De aquí Que si se estuvieran moviendo Nos impedirían Bastante Nos pueden fastidiar Bastante El paso Pero como están parados No No se tienen Igualmente hay que tener cuidado No ser demasiado impulsivos Aquí Porque podemos caer Pero hay un método fácil Para conseguir esa estrella Para conseguir la siguiente estrella Descojanos No tenéis problemas Como siempre Más vale que esté todo moviéndose Pero Entré en un momento inadecuado Ya me lo suponía yo Pero yo ahora quiero repetir esa estrella Por el método más fácil Años y a las dos Pues eso vamos Como has mucho Alucinazo Acabas Acabas con un caries Te tienen que poner un empaste O lo que sea Bueno Esto es un poco fastidioso Como podéis ver Mientras Era todo moviéndose Pero A veces es necesario Venga vamos Ahora a subir por aquí No es que estar mucho tiempo Sin ducharse Bueno He visto yo un reto De Unos frayos que estuvo Un mes sin ducharse Pero sí que se lavaba Con toallitas Y todo eso Porque si no Algunas partes Les cocían demasiado A ver Me he pasado Me he pasado Me he pasado Yo soy muy impulsivo Un método más fácil De conseguir esa estrella Es con un salto de pared aquí Sobre la jaula esa Donde estaba la estrella Estaba acá Y bueno Ahora voy a intentar Entrar con todo moviéndose A toda pastilla Para conseguir La siguiente estrella Mierda Mierda En la fuerza De la costumbre Pero bueno Ahora Espera que deis otra vuelta Y ya está Una manilla Por favor Se llamaba esto En español Pero si subir por aquí Va a ser complicado Os lo aseguro Esto se mueve muy rápido Y hay que reaccionar a tiempo No se me he irritado la piel Necesito crema No bueno Yo también Con la piel atópica Este verano Está siendo horrible Para mí O sea Me ha salido Me ha salido ya Varios arpullidos En el brazo Es que es un horror Bueno Estamos aquí arriba Con esto O sea Con la manilla Cerca de nueve Esta manecilla De reloj Esta manilla De reloj Aquí Donde nos podemos subir Es más rápida Y vamos a poder conseguir Antes Esta estrella Si esto No se está demasiado bien Y no os da más esperar A que la manilla Llega hasta acá Pues Puede que os valga Más la pena entrar Cuando la manilla Está cerca del tres Porque esto es muy rápido Como podéis ver Ahora para la siguiente También había que hacer También convenía Que todo se estuviese moviendo Bueno De todas formas No es obligatorio Para Vale Me he dado un clavo No es obligatorio Para ninguna estrella Que esto se esté moviendo Es recomendable Pero no obligatorio No os voy a perder Ninguna estrella Que esto se esté moviendo Pero te facilita Mucho las cosas Para casi todas ellas Especialmente Para esta que voy a hacer Ahora mismo Y toda estrella Aunque la de las monedas rojas No estoy seguro Siquiera Toda estrella También se puede conseguir Con todo moviéndose Pero no es lo recomendable Para muchas de ellas Quiero que lo recuerdo No estoy seguro Ahora mismo Al cien por cien Si era posible Conseguir la estrella De las monedas rojas Con todo moviéndose Pero si lo es Vamos Debe de ser Poco menos Que O sea Si no es imposible Es poco menos Que eso Vamos Otra vez Venga Llegamos aquí Ay Y también Ese bloqueo de aquí Se mueve Parece que no te aplasto O sea Yo me he colocado Varias veces bajo él A ver si me aplastaba Pero no me aplastaba Lo que hacía era tirarme Bueno Que la plasten Te cuesta 3 puntos de energía Vamos a ver Ahora Voy a intentar Subirme a esta cosa Es que el péndulo este Me fastidia la visión Y ahora Voy a intentar llegar hasta ahí Que hay que subir toda la torre Esta estrella Hacerla con la manía N9 Vamos Pues si no sois profesionales No lo intentéis Porque es realmente suicida Es muy difícil hacerlo Con todo moviéndose Toda la pastilla Bien Estas barras estarían Salidas hacia afuera Con todo parado Se impidieron un poco La fastidia es bastante el paso Por eso a veces puede ser mejor Dar un salto de pared Para meterse aquí dentro Y además de aquí Se pueden sacar Creo que eran 10 monedas Las que había Sí Pero bueno Con todo esto moviéndose Podéis pasar por aquí Rápidamente Cuando Están retiradas Las barras estas Y Simplemente teniendo Un poco de cuidado Para que no se empujen Yo de pequeño No salió el reloj Lo de Más frente Más rápido Bueno Todo lo explica Si hablas con todos los personajes Del juego Te puedes enterar De muchas cosas Rubén Venga Seguimos subiendo Cuidado Puede que sea mejor idea No acercarse aquí Por culpa de este Kuromame Pero nos podremos Librar de él fácilmente Con esto Nos subimos a la manilla Y el fuego Ya no puede llegar Hasta nuestra altura Pero no os pongáis Muy al borde Con esto Tenemos que llegar A una cina transportadora Que tirará hacia un zoom A veces hacia él Y a veces en dirección contraria También podemos hacer esto Sin Podemos hacer esto Sin que todo se esté moviendo Ya lo dije antes Cualquier estrella Se puede conseguir así Pero es que hay que dar Un triplete muy complicado En esa zona Y lo más seguro Es que si lo haces Te da el triplete Luego un rebote Y acabas bajo Bajo la plataforma esa Donde está golpeando el zoom Es complicado Y además lo más seguro Es que te comas El daño del zoom Así que es más recomendable Por eso Utilizar este método Pero bueno Es cosas cada uno Sin mucho dinero Se puede conseguir en esta fase Parece que os gusta El comando de la rana Si me hubiera gustado Poner un comando Que ponga El sonido de la rana Turoafricana gigante Pero creo que no tengo Que cambiar de codificador Para eso Ahora Vamos a volver a entrar Ahora conviene Que esté todo parado Esto se llama Las barras y las barreras Del tiempo La versión de ver Si se requería Aguario para reventar Un bloque negro Bueno Y no hay bloques negros Ni nada Vamos ahora A hacer un pequeño cambio Y a subir por aquí A ver Ahora viene una rana En mi ventana ¿Lol? ¿Y eso? No Un comando de arañas No Por favor Que no soporto las arañas Bueno Se puede conseguir También esa estrella De acá La de La manilla Con todo parado Haciendo un buen salto Preferiblemente Desde aquí De forma que caigas Ahí en esta zona Donde está la estrella Utilizar una patada Ayuda mucho Pero bueno También te puedes caer Al vacío si fallas Sería más recomendable El método de la manilla Es lo más seguro En fin Esta estrella Está bastante arriba Dentro de la torre Venga Ayer llovió mucho Pues aquí no llueve Pero cuando llueve Lo que bastide Es que a veces Se pone a tronar Y bueno Es un peligro Tener las bras conectadas Por esta sección Fue donde Alguna vez Al saltar por aquí Me di contra Algo inexistente Y acabé cayendo Al vacío Bastidia mucho Bueno Esto de hacerlo Con todo moviéndose Puede ser algo complicado Mejor que esté todo parado Pero bueno Tampoco es imposible Hacerlo con todo moviéndose Que se recomienda mucho Como además Está muy alta La estrella Dentro de la fase Hacerlo con todo parado Y ahora Esta es la de las monedas Rojas Así que esta Vamos Si no queréis Complicaros la vida Al máximo Que todo esté parado Y vamos a hacer de paso La estrella de las 100 monedas Por mi Venga Vamos a reventar Estos bobons Estos bobons Bobos Y de aquí Vamos a coger Unas cuantas moneditas Venga Vamos a tener cuidado Vamos No Rubén Este no será El último episodio En el último episodio Haré la última fase Y la fase de Bowser Mierda Por querer ir rápido He dado ahí un wall jump Sin querer Y He perdido una moneda Pero bueno No importa Aquí tampoco es demasiado difícil Llegar a las 100 monedas Eso sí Al igual que en isla cambiante Hay zonas Que bueno Tienes que tener cierto cuidado Si no quieres caer al vacío Esto es mucho más seguro En la versión de DS Que no está tan desfondado Ya lo sé Perdí una moneda Pero oye Llego de sobra A las 100 monedas Llego de sobra A las 100 monedas Y voy a dejar Las monedas rojas Lo último Para lo último Ahora vamos Al interruptor este De monedas azules Y realmente Yo creo que Mientras no te dejes Más de 2 No debes tener Mucho problema Para llegar Creo que el máximo Que te podías dejar Por un ejemplo Que hice Eran 3 monedas Azules De esas sin coger Pero bueno Mucho cuidado Con el hip hop Aquí porque puede fastidiar Un buen truco Es el que he hecho yo Básicamente estar corriendo Sin que os pille Hasta que se quede parado Y luego ponerse ya A recolectar monedas No conviene estar ahí Haciendo eso Mientras está ahí el hip hop Porque os puede joder Pero bien Ahora Para conseguir Aquí las monedas azules Mucho cuidado Tener aquí Mucho cuidado Porque Podéis estrellaros Contra el péndulo O acabar cayéndoos Para abajo Así que cuidado ¿Has visto ¿Han visto la foto De una rana Que tiene que ver Una rana venenosa? Yo no he visto eso Si es donde salga la araña No suelo ver Porque les tengo una fobia Ahí casi Hago una metedora De pata De las gordas Ahora cuidado Aquí Venga Vamos a subir por acá A ver Perfecto Bien, bien, bien Estamos yendo ahora mismo Bastante bien Vamos ahora a dar un triplete Por aquí Mierda A ver ¿Será posible que Es que aquí Hay muy poco espacio Para dar un triplete Joder No, es que no hay espacio Suficiente, tío Voy entonces A dar un lateral ¿Por qué coño Lo estoy haciendo ahora tan mal? Ahora Y ahora vamos a llegar Aquí arriba Y vamos a tener cuidado De no pasarnos Con el salto de pared Que vamos a dar para ello Porque podemos acabar Cayendo el vacío Yo estoy muy fobia A los seres humanos A veces Un poco también Venga Son 10 maneras más Que podemos sacar aquí Y ahora Aquí es mucho más fácil Subir Ya que no están Las cintas esas Transportadoras Funcionando Y bueno Hay monedas Por otras partes Aquí había una vida Me parece Perdón Excelente Perfecto Había una vida Y ahora Y ahora Vamos por aquí Bien Ahora por aquí Llegamos a este bloque Donde podemos conseguir 10 maneras Y bueno Aquí es como podéis Hacer lo de La estrella del Zwomp Con un triple P Hay que calcularlo Todo muy bien Esto es difícil Bueno No he querido Recibir daño Del Zwomp O roca picuda Como prefiráis llamarlo Pero me hubiera podido Agarrar ahí al lateral Y subir He preferido no hacerlo Porque no quiero Recibir daño Del Zwomp Que luego Mi instinto vengativo Me hará Coger la versión De DS Y cargarme Algún Zwomp Me la he jugado Mucho ahí Bien Eso es Hay que evitar A toda costa El fuego De este Kuromame En un lugar tan alto Bueno No voy a poder Coger todas estas monedas Pero casi todas Y lo más importante Ya tengo la estrella De las 100 monedas Pero aún no voy a terminar Con esto A ver Quiero ver el punto exacto Donde tengo esto debajo Porque no quiero correr Ningún riesgo Bien Aquí tenemos 10 monedas más Procurar cogerlas Todas así Con un Ground Pound O sea Golper el bloque Y dar un Ground Pound Rápidamente De forma Que no se te escape Ninguna moneda Y ahora vamos a ir Bajando por la torre Lo podía hacer De una forma rápida Pero no me quiero Rizar Tengo 100 monedas Y ahora mismo No estoy para correr Riesgos Estúpida cámara Es que lo que me está Jodiendo la cámara Ahora mismo No es nivel normal Macho Vamos Vale Ahora tenemos En efecto Tenemos debajo Esta zona de aquí Que no No es de riesgo Podemos saltar aquí Sin peligro Y damos un Ground Pound Justo antes De llegar al suelo Joder Es como me mate Justo aquí al final Porque la cámara Me está tapando la vista Me voy a cagar Lento Ah Espera Espera No lo tomo en cuenta Puedo bajar por aquí Excelente Excelente Por aquí puedo bajar Sin ningún problema Algunas de estas Plataformas de aquí Están más pegadas A la pared En la versión de DS Y eso es otra cosa más Que hace que esta fase Sea menos puñetera Y que este juego Se pueda considerar Más difícil Que su remake Sin la Kitu No sería tan divertido Vertelex No pues este La Kitu Hijo de puta Me está jodiendo Pero bien Tomando tan malos Planos Mierda Me he caído abajo ¿Qué habrás tuiteado ahora? Pomi ¿Qué habrás tuiteado ahora? Venga Ya estamos a punto Ya estamos a punto Oh no 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 Bien Perfecto 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 Otra vez me ha jodido La cámara Me quiere caer De aquí arriba Y al final me caí De la que iba Para coger la estrella Porque El ángulo Esto de la cámara No No puede verla En fin Con esto hemos terminado Con el reloj Tic Tac Bueno Ya queda muy poco Siete estrellas Siete estrellas Siete estrellas De esta fase El camino del arco iris Ya lo veremos en el siguiente episodio Tengo que practicarla Aunque la haya eso hace meses Porque esta fase es jodida de narices Y muy enervante Y luego una estrella de poder Que habrá en Bowser en el cielo Bueno Eso lo quiero hacer en el siguiente episodio Así que Ahora para terminar este Quisiera hacer una cosa Bueno Dos Una de ellas Va a ser Volver a convertirme En Mario Invisible de Metal En la ciudad de Esponja Y con lo impulsivo que soy He entrado aquí Con esto súper alto Bueno Pero voy a ver De paso si me he dejado Alguna señal o algo Luego ya bajaré para allá Es gracioso Porque es que estos Amps Si te pegan una descarga Bajo el agua Te hacen el mismo daño Que si te pegan una en tierra O sea No por lógica Tendrían que joder más aquí Bueno de hecho No Estoy pensando gilipolleces ¿Cómo coño Puede Lampa estar así Bajo el agua? O sea No debería de causar Aquí una auténtica Catástrofe Solo estando en el agua La bomba es de joder puta Me acaba de lanzar Es que no tiene mucha lógica Esto Bueno Adiós a este hijo de puta Del Shokia Y hay uno puesto En el peor lugar posible En el camino del arco iris Y es muy dura pelotas Bueno No parece que me deje señales Un momento Es que voy a tener Que forarme Porque estoy con una mocosidad Ahora mismo Estúpido me da Ya estoy de vuelta Estúpida humedad Murcia es muy humedad Que nunca he estado Pues A mí todo lo que sea humedad Me jode mazo Bueno Espera Es que no sé Lo mismo si Está potente el que Bueno Este rombo de aquí Es el más alto Con estos Con este rombo Es con el que Podemos subir más El nivel del agua Pero Puede ser algo más alta Si entramos Muy altos en la fase Una cosa que no Destaqué En el episodio anterior Igualmente La diferencia Tenemos niveles de agua Es bastante poco Significativa ¿Es tu lugar favorito Del juego Rubén En la ciudad de Espoja? ¿Qué decías que te encantaba En el episodio anterior? Una cosa que quiero comprobar Vale Le paso Creo que se puede llegar Hasta el cañón Utilizando saltos de pared Voy a probarlo Es realmente difícil Ahí calcularlo todo muy bien Porque es que Si no te vas a contar Es que es muy difícil Hacer esto En la versión de Nintendo 64 Subir con saltos de pared Porque es que es Realmente difícil Hacerlo Lo podéis ver Justo al final Me caí Y fijaos Cuanto daño me comí Prefiero la versión De DS La verdad Está bien Los personajes Y toda la variedad De powerups Las fases especiales Es que Creo que está mejor En el DS La verdad Vaya Este bloque Lo he quitado Un cacho de camino Lo sube ahí Con walljumps Es que ya lo digo Es realmente difícil Llegar hasta ahí arriba Con eso Es realmente difícil Porque Aquí los walljumps Los hay que calcular Con absoluta perfección Si no los puedes calcular Con absoluta perfección Con que haya el más mínimo error Pues ya Las cagado Voy a entrarlo con el agua A este nivel Que si no me O sea Hace más difícil Que me la pegue Y En cualquier caso Podré curarme Rápidamente A la hora No solamente He de lidiar Con El realmente difícil Cálculo De los saltos de pared Sino que encima Tengo que lidiar También con los problemas De la cámara Así que con la cámara Nada No puedo hacer esto No puedo hacer esto Es que Puedo perder Muchísimo tiempo Con esto Y no es plan Hice esto porque Me gustaba esa estrella Y además Bueno Quería ver si me había dejado Alguna señal Por la fase Pero es que Nada Es que esto Vamos Hay que practicarlo Muchísimo Y la cámara Me jode Pero bien Dos por uno El ex Nada Necesito practicarlo Necesito practicarlo Porque es que Hacer esto Fuera de cámara Es poco menos Que imposible Voy a entrar una vez más Y si no puedo Pues mira Ya pasa Es que lo siento Tengo que hacer esto Sin el wall jump Hacer esto con el wall jump Con la cámara Jodiéndote la vida Es extremadamente difícil Desconfigurar la cámara Aquí es súper lioso Súper confuso Cambia sola Cuando menos te lo esperas Es que es Es que realmente Toca pelotas Aquí Manejarse con la cámara Vamos Esto Nah Ya voy a dejar de invitarlo Es que es casi imposible Esto lo hay que practicar Muy bien Hacerlo así Sin práctica Salvo quizás Un profesional Que pueda Pasarse 120 veces El juego En una hora Sin recibir daño Una sola vez No se puede ni intentar Requiere práctica extrema No se puede hacer así Sin practicar nada Me parece que dice Solang King Bowser Es lo que parece que dice Cuando lo va a lanzar muy lejos Bueno Lo que voy a hacer Primero va a ser Conseguir la estrella Ya he dicho Que eso tiene que estar Bajo cojientes Unas monedas Por si acababa Rebotando contra el suelo Pero por si me caía De culo contra el suelo Que se currará Porque es que Cuatro puntos de daño Me matarían Y ahora voy a por esa estrella Va a ser divertido Tengo que cometer un error Y cometerlo otra vez Me falta de longitud Para caer al otro lado De esta pared Y que si no tengo que rodear Todo esto De nada tiempo Ahora Es cuestión de coger Este rombo Es que no me da tiempo Llegar hasta ahí No, no hay forma Voy a volver a hacer Un remario de metal Entonces Es que encima Hay algunos puntos Donde es que no puedes Ni dar el jump En condiciones Macho Es que es realmente Fastidioso Podrían haber programado Esto mejor Porque es muy frustrante Que se te fastidien Los planes Por un error De programación Mario Rabino Cuidado con el rombo Me cago en tus Puto zapatero De los cojones Ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar Ahora te vas a enterar Hijo de puta Ahora te vas a enterar Hijo de la gran puta Te vas a enterar Voy a acabar contigo Venga Tomar por culo Pero no pienso Coger el rombo este ¡No! ¡Ah! Que la gorra de metal Llegó hasta aquí Es que macho Con la cámara Es realmente jodido No caerse de ahí Venga Bueno, eso fue reiniciar El contador De la gorra metálica También Venga Repitamos esta estrella A ver A ver Si hubieran eso también Las paredes Un poco mejor De forma Que pudieras Rebotar correctamente En ellas Que hay partes En las que claramente No puedes rebotar Pues hombre Esto sería un poco Más fácil Es que macho Hay algunas cosas Que es que Han jodido Pero bien ¡Tío! Estoy hasta los cojones Es que estas paredes Están fatal hechas Es que parece Que están esas adredes Para fastidiar al jugador Quiero cogerla así ¡Macho! Es que es jodido Pero de cojones No caerse de acá Con el pocosito que hay Quiero hacer esta estrella Ahí utilizando Faltos laterales También si el teclado Es una mierda Te juego bastante No me utilizo De por el gondos Antes metí la pata Pero estoy con el poco espacio Difícil Era no hacerlo Y luego el teclado Bueno pues Respondiendo Cuando les sale De su cojones responder Pero ya he conseguido Esa estrella de nuevo Y he podido Repasar un poco Esa zona Que me gusta bastante Ahora vamos A lo que quería hacer Volver a repasar Bawferen La lava Pero estaría haciendo Lo mejor Que la anterior vez ¿Qué? Pues bueno Les voy a hacer Estas dos cosas Que quería hacer Para alargar un poco El episodio Voy a irlo dejando En el siguiente episodio Nos tocará ponernos Con la última fase Para el cual Tendré que practicar Es el camino Del arco iris Jodido de narices Y luego ya Pues haré La fase final De Bowser Que estoy seguro De que no va a costar Menos que esta Pero puedo tocarme Mucho las narices Porque son tres veces Las que tengo que estar Para Bowser Y con este teclado Me da que voy a tener Complicaciones para ello En fin Pues nada Ya vamos despidiendo Este episodio Ahora lo que voy a hacer Va a ser darle La raid A mi colega Freaksline Que veo que está Aquí Y Voy a despedir el episodio En fin Espero que este episodio Os haya gustado Ya haré un vídeo aparte Pasándome lo de Bowser En la lava En mejores condiciones Espero que no me toleré Tanto el teclado de nuevo Y que pierdan los nervios tanto Y nada Hasta la próxima Ya mañana será El siguiente episodio En fin Chao